Muy bien, en esta clase quiero enseñarles cómo funciona el facing o cómo se traduce en español dentro de Twinmotion la puesta en fase o como ya le digo fases normal son fases una fase o un facing dentro de Twinmotion es una memoria de estado nosotros le estamos indicando al programa que salve en esa memoria o en esa fase el estado de los elementos que yo tengo dentro de la escena no va a afectar el clima no va a afectar la hora del día no va a afectar en la temporada si es invierno verano etcétera porque para eso ya vimos que yo puedo crear imágenes y vídeos que me memorizan cada uno de los estados para cada uno de los renders o vídeos que yo quiero hacer o timelapse etcétera el facing me va a afectar todo lo que esté dentro de los contenedores entonces si se fijan este archivo en la clase anterior nosotros les habíamos colocado luces yo me voy a ir a la medianoche absoluta completa ok para que todas las luces se enciendan ahí yo puedo ver todas las luces de la escena cada yo tengo un control global de todas las luces o tengo un control de cada una de las del grupo de luces de la escena y ahorita los estoy apagando todos quiero que queden todos apagados para yo memorizar estados de la escena entonces en lugar de mostrarme ahora las estadísticas voy a desplegar esto le voy a decir a tu emotion que me muestre las puestas en fase y ahorita yo no tengo ninguna puesta en fase entonces mi primer estado o mi primera memoria de la posición y lo encendido apagado de todas las cosas que yo tengo en los contenedores va a ser éste enciendo y lo voy a cambiar el nombre y lo voy a poner básico o apagado oscuro o penumbra vamos a colocarle penumbra me gusta palabra penumbra ok en mi siguiente fase aquí penumbra yo lo puedo refrescar en mi siguiente fase yo quiero que enciendan las luces del acceso lateral ok y las luces del jardín voy a encender perdón ni siquiera el acceso lateral voy a encender las luces del jardín y voy a encender las luces de jardín del acceso no el jardín frontal aquí estos tres jardines esa sería otra fase entonces yo la memorizo y presiono el nombre y la cambio y le llamo encendidos encendido jardines ok entonces ahora en cualquier momento yo le puedo decir a tu emotion enséñame el estado de esta fase y en esa fase esos contenedores estaban apagados en esta fase los contenedores estaban encendidos ahora voy a crear una siguiente fase una vez que ya está encendido ahora quiero encender el edificio 3 quiero que se encienda primero el edificio 3 o no ni siquiera vamos a encender las luces de la sala quiero que se encienda primero ese edificio esa sería otra fase presiono y cambio el nombre y lo llamo luces sala ok en mi siguiente fase quiero que encienda las luces del edificio 1 entonces enciendo luces del edificio 1 y guardo esa fase como enciende enciende edificio 1 pueden ver que en este caso yo no es que estoy encendiendo los circuitos para eso yo estoy encendiendo los circuitos yo lo que estoy guardando memorizando fases donde voy sumando encendido de circuitos a mi look general ok esto va a servir muy cool para cuando estemos trabajando con un cliente o queramos preparar varios renders con varios circuitos de luces apagados o en el día también si yo quiero tener escala de gente humana o no de todo menos ya les voy a enseñar como unas variaciones de esto para que tenga un poquito más de imaginación pero ahorita bueno el edificio 1 ya está encendido voy a encender ahora el edificio 3 y voy a cambiar esta fase al edificio 03 ok luego los laterales de la fachada me gustaría encender este lateral de la fachada y el acceso lateral también entonces vamos a encender laterales encendidas laterales encendidas ok y luego me gustaría todo lo que es jardín de acceso y trasero que se compren en un solo clic incluso las de la piscina entonces vamos a colocar ahora acá piscina y jardines ok entonces ahora yo tengo una fase para cada una de las luces y fíjense lo interesante que ahora yo puedo cambiar a cualquier posición dentro del proyecto y yo puedo elegir sabes que enséñame el estado en penumbra encendiendo los jardines encendiendo la sala encendiendo el edificio 1 el edificio 3 cómo se va encendiendo todos los laterales y eventualmente la piscina de los jardines ok muy muy cool vamos a ver cómo se ve esto en otra vista por ejemplo desde aquí atrás donde ahora la apariencia es distinta ok vamos a ver cómo se ve esto acá atrás entonces regreso a penumbra encendido de jardines apenas se ve por allá encendido de la sala aparece la sala el edificio 1 se enciende el edificio 3 también las luces laterales se encienden y luego la piscina y jardín perfecto entonces de esa forma a mí me sirven las fases pero pueden ver que las fases o les voy a explicar simplemente para que vean la fase no afecta en el clima entonces si yo cambio esto a una hora del día por ejemplo de día y creo una fase que se llame día vamos a cambiar el nombre y coloco día entonces si me voy a piscina y jardines pueden ver que no veo ninguna diferencia en cada una de las fases aquí yo estoy viendo las fases del encendido y el apagado de las luces pero no me afecta acá porque las fases o la puesta en fase de cierta forma controla lo que yo estoy viendo en la escena a través de la organización de capas o contenedores o carpetas que tengo de elementos dentro de la escena ok por ejemplo fíjense la locura que voy a hacer ahorita voy a hacer un vehículo y voy a colocar vehículos diversos y voy a colocar una gran grúa de construcción porque se estaba construyendo no mentiras son muy grandes vamos a colocar unos camiones fiesta de camiones ok una fiesta de camiones acá en el proyecto ok entonces esos camiones han entrado acá en esa primera fase de día yo lo voy a cambiar el nombre le voy a decir sin camiones sin camiones y voy a apagar cada uno de los camiones y refresco esta fase ok así que si yo voy a piscina los camiones van a estar encendidos porque por defecto estaban encendidos o sea no habían sido incluidas en la fase por lo tanto tu emotion detecta que todo lo que se creó después de esa fase va a estar encendido pero si yo lo quiero sin camiones aparece sin camiones es decir las fases me van a permitir a mí de cierta forma que yo evite hacer esto tener que estar apagando cada uno de los elementos o cada uno de los contenedores yo puedo crear fases distintas y esto el potencial de esto es muy grande yo ahorita no tengo mobiliario interno pero imaginemos que esta es la sala y que estoy en la vista de la sala y vamos a irnos al interior ok vamos a irnos al interior del salón y vamos a colocar unos canapés unos sofás ok yo voy a colocar mi primer sofá aquí y voy a crear otro sofá por acá y este sofá lo voy a rotar así para que se vea de esta forma aquí está google también me detectó google ok por acá mi teléfono justo al lado una lámpara por darle un algún ejemplo ok entonces en la fase de esta sala esta sería mi propuesta de sala número 1 entonces yo guardo esta fase que tiene esos elementos encendidos ok y le voy a llamar sala 01 pero a mí me gustaría que ahora en mi siguiente fase yo quiero mostrarle otra alternativa al cliente donde ahora tengo unas lámparas rojas ok en la sala y quizás ya no tengo canapés sino tengo una silla o vamos a buscar mesas vamos a buscar mesas en salón mesas y vamos a buscar unas mesas bien grandes ok ahora es una mesa de comedor con algunas plantas vamos a ver que tiene unas plantas decorativas aquí estoy diseñando con el trasero ok pero no importa lo que quiero es ilustrar un punto y esa fase la creo y se va a llamar sala 02 entonces en cualquier momento yo puedo decir al cliente sabes que yo tengo esta opción con la sala 1 y con la sala 2 pero en la sala 1 estos elementos que he creado nuevo deberían estar apagados en esta fase por lo tanto todo esto que he creado ahorita deberían estar apagados y todas estas columnas que son las lámparas deberían estar apagadas entonces esta fase 1 ahora yo la refresco ahora sala 1 se ve así y sala 2 se ve de esta forma y yo puedo plantearle dos alternativas al cliente o muchas alternativas al cliente también ok entonces esa es la importancia de las fases dentro de Twinmotion que nos va a dar como flexibilidad de nosotros tener variaciones internas de un archivo sin tener que estar modificando materiales objetos a cada rato y tener que tomar un archivo y grabar siete versiones distintas con siete alternativas distintas no 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 si nos organizamos muy bien como se los he venido enseñando con los contenedores siempre trabajando de forma organizada cada uno de los contenedores puede contener una propuesta de un cierto espacio y luego a través de las fases yo puedo memorizar que ese contenedor se muestre o no a mi cliente ok por lo tanto cada contenedor tiene una alternativa y a través de las fases yo enseño cuáles de ellas mostrar para bueno vender mi idea etcétera espero me lo hayan entendido con eso termino esta clase y nos vemos en la que viene hasta luego y y y y y y y